Por los ex-recolectores de la basura, Bárbara Botellos Antibañas, presidenta municipal de León, aceptó la posibilidad de dialogar directamente con ellos, pero les pide para eso retirar el plantón ubicado afuera de la presidencia municipal. Ayer se lo pidieron los ex-trabajadores del sistema integral de aseo público. A través de un oficio, pidieron una reunión de trabajo a la alcaldesa que fuera de cara a la opinión pública y a los medios. Este viernes, la alcaldesa periodista aceptó dicha petición, aunque dijo que pone como condición que se retire el plantón que se ha mantenido a lo largo de varias semanas en la plaza principal. Botello dijo que debe haber respeto a las autoridades, también a los leoneses, ya que no se puede padecer por un grupo que perdió una licitación y por un grupo de recolectores que no quieren trabajar en una forma ordenada. Las palabras de Bárbara Botello. Que lo hicieron todas las demás empresas que entraron. ¿El plantón debe ser retirado? Debe retirarse, debe de haber respeto a las autoridades, pero lo más importante también a los leoneses. No podemos padecer por un grupo que perdió una licitación y por un grupo de recolectores que no quieren trabajar en una forma ordenada y con condiciones completamente mejores a las que tenían en administraciones anteriores. Posiblemente no hay nada que ocultar. Desde el principio esta administración les ha mostrado apertura para el diálogo, se les ha escuchado, ha habido propuestas para que el empleo nunca se perdiera. Desde el principio se les ofreció a los recolectores empleo, mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos, prestaciones. Gracias. 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 Gracias.